Queremos poner en contacto con un periodista, con el periodista Gabriel de Nicola del Diario de la Nación. Gabriel, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Nos impactó esta noticia, que es la indagatoria al jefe de la policía porteña por la fuga de un barra braga de Boca, de Guillermo Calviño. ¿Qué nos podés contar de tu nota de hoy del Diario de la Nación respecto a este hecho? Creo que es un hecho inédito que vaya a indagatoria al actual jefe de la policía que controla a Horacio Rodríguez Larreta. Exactamente, Lucas. Es un caso que viene siguiendo una investigación del fiscal federal de 3 de febrero, Paul Star, donde investiga si un barra braga de Boca, que tiene antecedentes penales por secuestro torsivo y narcotráfico, que dicen que conoció a Rafael Liceo, uno de los jefes de la barra braga de Boca, en la cárcel. El fiscal Star está investigando si este personaje, conocido como May en la popular de Boca, se logró escapar de la cancha de Boca en un partido de la Copa Libertadores el 19 de mayo pasado, con complicidad de la policía federal de la ciudad, ahora llamada policía de la ciudad simplemente, para no diferenciarse de la metropolitana, si se escapó de la cancha de Boca, con complicidad de los uniformados y de empleados del club, además de compañeros de la barra braga. May es un barra braga que está acusado de haber protagonizado un secuestro torsivo en abril del año pasado, y tiene por eso un pedido de captura firmado por, más que un pedido, mejor dicho, una orden de captura firmado por la jueza Alicia Bense de San Martín. El fiscal Star le pidió a la policía federal, que depende del gobierno nacional, a la adición de antisecuestros, que lo detuvieran, y como están seguros de que iba a ir a la cancha a Boca, a Boca, diseñaron un nuevo operativo para atraparlo cuando terminara el partido que jugó Boca contra el Nacional de Montevideo el 19 de mayo. Y en eso, Gabriel, el rol de Guillermo Calviño, en la captura justamente de Maximiliano Otinger, más conocido como May, ¿cuál era el rol del actual jefe de la policía en ese procedimiento que terminó con la fuga de May, que aún sigue profundo? No, la policía federal de la ciudad no tenía participación del operativo de detención. El operativo de detención estaba a cargo de la adición de antisecuestros, que depende de la parte que no pasó al gobierno porteño. Lo que sí tenía injerencia la policía federal de la ciudad era en el operativo de seguridad de la cancha del partido. O sea, la policía federal de la ciudad había sido contratada por Boca para diseñar un operativo de seguridad para el partido. Entonces llegaron los detectivos de la división de antisecuestros a la cancha diciendo que tenían una orden de detención, y lo que sospecha el fiscal es que alguien de la policía federal de la ciudad con alguien del club o de la barra le avisó a May que cuando terminara el partido lo iban a detener. Lo que sospecha el fiscal es eso, que desde la policía federal de la ciudad, de alguna manera le avisaron a May que se tenía que ir de la cancha porque había un operativo para detenerlo. Se ve en las imágenes de Viedo claramente como alguien en medio del segundo tiempo le avisa a May con un teléfono celular, se le acerca, le muestra la pantalla del teléfono, se supone que en ese teléfono, en ese momento hay un mensaje que decía te tenés que ir y May sale para avalancha, estaba a pocos metros de Rafael Liceo, se cambia de ropa, se cambia de gorra, después vuelve a la popular y cuando termina el partido hay como un escraum para sacarlo de la cancha y sortear a la policía. Esa es la sospecha que hay, que la policía federal de la ciudad por intermedio de alguien le avisó a May que lo estaban buscando. Y el rol de Guillermo Calviño, el actual jefe de la policía porteña, en ese momento, en el año pasado, en el 2015, ¿por qué ahora el fiscal federal lo va a citar mañana a indagatoria justamente por esta fuga? ¿Qué considera el fiscal que no hizo o que hizo Guillermo Calviño? Bueno, lo que considera el fiscal o lo que sospecha con las pruebas que hay en este momento en el expediente es que él y un subordinado, que es el comisario Ponce, que estaba a cargo del operativo de seguridad en la cancha, le avisaron de alguna manera a May, o sea que armaron la estrategia, o no sé si armaron, pero sí que colaboraron para que May se logra escopar de la edición de antisecuestro de la federal. Sí, lo que dice tu nota en ese momento, Guillermo Calviño, era comisario general, ¿no? O sea, estaba por encima del comisario de la sección al local del barrio de La Boca. Exactamente, exactamente. Es el jefe máximo en ese momento de la policía federal de la ciudad. Y que hizo correr unos 500 metros justamente al cordón de policía que tenía que apresar la May, ¿no? Lo que dice, o lo que hay en el expediente, es que a cargo del operativo de seguridad estaba un comisario de apellido Ponce, que según Ponce dice, Calviño me dijo que va a ser mejor hacer el operativo 500 metros más alejados del playón, en una plaza donde se junta la barra brava. Y todo eso, según el fiscal, incidió a que May se lograra escapar. Lo que sospecha el fiscal Star es que hubo una cadena de favores para lograr posibilitar que May se escapara. Estamos hablando con Gabriel de Nicola, que es periodista del diario La Nación. Gabriel, tu intuición como periodista, ¿a qué te se va? ¿Calviño va a...? ¿En qué situación procesal va a quedar? ¿Vos te imaginás tener un jefe de la policía en la ciudad procesado por justamente encubrir a Barra Brava por secuestro extorsivo? Yo creo que va, sinceramente, si bien las sospechas del fiscal Star son muy firmes, yo supongo que el que peor va a quedar procesalmente va a ser el comisario Ponce, que estaba a cargo del operativo. Yo creo que si no hay un mensaje de WhatsApp o de texto, o donde esté Calviño diciendo, corran el operativo, va a ser difícil poder procesarlo. Procesarlo, porque ese día Calviño, entre comillas, tiene una cortada perfecta. Dice que está en una reunión, si no me equivoco, con vecinos de Liniers, y no sé si estuvo también con el ministro Ocampo. El fiscal Star dice que Ponce recibió una directiva de Calviño, pero Calviño no estaba en la cancha. O sea, si no hay una prueba tecnológica de un mensaje... Pero Ponce es el que dijo que recibió de Calviño la orden. Sí, vamos a ver si lo repite. Ponce va a ser indagado 24 horas después de Calviño, el jueves. Hay que ver si ahora en la indagatoria lo repite. Eso tiene esta posición. O se hace cargo él del problema. Se sacrifica, entre comillas, él, para que no vaya lejos, porque sería, la verdad, un mal comienzo para la policía traspasada, que a siete meses del traspaso el jefe esté procesado por encubrimiento agravado de barras bravas, ¿no? Gabriel, ¿vos sabés si Guillermo Calviño, el actual jefe de la policía en la ciudad, tiene otras causas penales? Porque recuerda algún otro caso de encubrimiento de policía. Yo lo que tengo, que no sé, la verdad, cómo terminó, si terminó sobreseguido, o si avanzó, fue hace un par de años, no me acuerdo bien la fecha, en un receso del fútbol jugaban un partido amistoso, Boca y San Lorenzo, y hubo un enfrentamiento entre la barra brava de Boca, donde creo que murieron dos hinchas, y también estuvo, Calviño estaba a cargo, creo que de todas las comisarías porteñas, cuando todavía todo dependía del Ministerio de Seguridad de la Nación, y en su momento también los fiscales que investigaron ese hecho le imputaron el encubrimiento. O sea que no sé cómo terminó, si fue sobreseguido, pero también tenía otra causa por encubrimiento, o sea que se sospecha que hay una relación entre comillas, una connivencia entre Calviño y la barra brava de Boca. Gabriel, te agradecemos la conversación, se nos está yendo el programa, así que muchísimas gracias, recomendamos a Gabriel de Nicola, periodista del diario de la Nación, siempre cubre el tema de policiales. Muchas gracias Gabriel. Gracias a ustedes Lucas, que termine bien el programa. Bueno, muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Gabriel de Nicola, él es periodista del diario de la Nación, contándonos la situación del jefe de policía porteño, Guillermo Calviño, que anda en aguas muy turbias. La verdad que esto del pedido de indagatoria sobre Luis Calviño, entre otras causas, habla de que la inseguridad se liga mucho justamente con estas autoridades policiales muy implicadas con el delito y no en su combate. Así que queríamos abordar el último tema, no sé si Julia nos permite tomar contacto con Lugo Camajón o se nos va el programa. Se nos va el programa, se fue muy rápido, lo dejaremos para la próxima. Queríamos hablar con Luca Manjón respecto de la Agencia Federal de Inteligencia de la AFI, algo que había mencionado Guillermo Valdés, el ex embajador argentino en el Vaticano, justamente en su cruce con Pichetto, y donde Pichetto habla del tema refugiado, fue justamente una reunión por los pliegos de la AFI. Mañana en el Senado, a todos los oyentes, estén atentos de lo que se va a votar justamente si es el pliego a favor de Magdalena y de arriba, que está siendo cuestionado en estas horas, no solo fue cuestionado por la Alameda, no solo fue cuestionado por la ZONEG dedicada a Inteligencia, también ha sido cuestionada por una senadora neuquina, ha sido cuestionada por Elisa Carrió y su senadora Magdalena Odarda, el nueve senadores que representa de frente para Victoria, el sector kinderista también, Adolfo Rodríguez Sá, Liliana Alegre Alonso con Adolfo Rodríguez Sá, también en contra, Jaime Linares del Gen, o sea, hay un arco bastante amplio de senadores nacionales que no quieren aceptar el pliego de Arregas y Magdalena. Gracias. Gracias. Gracias.